¡Suscríbete al canal! Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio del Director Nacional del SENAC, don Ernesto Muñoz, por el cual da respuesta a oficio número 46, de fecha 6 de enero del 2016, e informa las acciones de mediación colectiva con la empresa Aguas del Valle. Oficio del Intendente Regional de Coquimbo, por el cual da respuesta a nuestro oficio y adjunta en carta del Director Regional de la NEMI de Coquimbo, junto a acta de acuerdos y compromisos de los COE regionales de fecha 8 de agosto de 2015, en la cual se cuenta con la presencia de la empresa Aguas del Valle. Oficio del Gobernador Provincial del Limarí, por el cual adjunta respuesta a la Prefectura de Carabineros del Limarí, donde da cuenta de los servicios policiales preventivos que realizó a petición de la empresa Aguas del Valle durante la emergencia hídrica que ocurría en el mes de julio de 2015. Carta del Gerente Regional de la empresa Aguas del Valle, por la cual entrega información actualizada sobre algunas materias que han sido de interés de la Comisión, de acuerdo a las temáticas discutidas en las sesiones posteriores a la comparecencia de Aguas del Valle, respecto a procesos compensatorios, CERNAC, cumplimiento, plan de desarrollo, plan de inversión de 2016, fortalecimiento, estructura regional y plan de mitigación. Presidente, esta por ser la última sesión, pueden seguir llegando documentos que no se van a dar cuenta pero que serán remitidos oportunamente a los sobrediputados, si es que llegan documentos con posterioridad. Esa es toda la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bueno, si me permiten, yo quiero... me llegó una carta de la empresa Aguas del Valle y me gustaría... bueno, se la remitiré también a ustedes. Dime cuantas. Sí, pero preferiría leerla porque es curtita, ¿no? Si están de acuerdo. Sí, claro. Para mayor transparencia y todo esto. Ya. En el marco del cierre de la Comisión Investigadora, se entregan informes actualizados sobre algunas materias que han sido de interés de acuerdo a las temáticas discutidas en las sesiones posteriores a la comparecencia de Aguas del Valle. Punto al margen, proceso compensatorio CERNAC. En cuanto a la etapa de mediación colectiva con el CERNAC, a fines de diciembre se realizó una reunión entre Aguas del Valle y la Oficina Nacional de este organismo. En ella expusimos en detalle los fundamentos de nuestra propuesta. Tras ello, el CERNAC se encuentra revisando los antecedentes de acuerdo a la información entregada y hará las sugerencias y puntualizaciones que consideren necesarias. Actualmente estamos a la espera de los comentarios de dicho organismo y de que se nos cite a una nueva reunión. Como ya les comentamos en nuestra comparecencia, estamos convencidos de que llegaremos a un acuerdo satisfactorio a este respecto. Segundo punto, cumplimiento del plan de desarrollo. Aguas del Valle sigue realizando inversiones en la región de Coquimbo. La sequía que nos afecta ha requerido un esfuerzo extraordinario para mantener la continuidad del suministro, evitando el racionamiento de agua potable a nuestros más de 219.000 clientes a pesar de la intensidad y prolongación del fenómeno. El gran déficit hídrico hizo que tuviéramos que priorizar nuestras inversiones para mantener la continuidad del suministro, incluso despegando amplios recursos económicos no previstos ni en el plan de desarrollo acordado con la CIS ni en el plan de inversión original de la compañía. Este hecho hizo que tuviéramos que retrasar, excepcionalmente, las inversiones previstas en el plan de desarrollo del 2014, que terminó con un avance del 47% al 31 de diciembre de dicho año. A la fecha se ha recuperado sustancialmente dicho retraso, alcanzando un avance superior al 80%. Adicionalmente, cabe destacar que hemos recobrado nuestro nivel de ejecución de los planes de desarrollo, superando el 90% de cumplimiento del plan 2015. Tercer punto, plan de inversiones de 2016. Tenemos un constante compromiso con la región de Coquimbo, por ello nuestra empresa proyecta invertir cerca de 21.000 millones en 2016, la mayor cifra de inversión anual desde el 2004. Seguimos trabajando en la robustez de nuestra infraestructura para mejorar permanentemente nuestros estándares de servicio, consciente de que la sequía llegó para quedarse y el uso sustentable del recurso es fundamental para el futuro. Otro punto, fortalecimiento de la estructura regional. Para hacer frente a la sequía, reforzamos en un 41% nuestra planta de colaboradores, incrementando la gestión territorial entre 2014 y 2012. Adicionalmente, fortalecimos nuestra posición de dirección, lo que se traduce en la mayor autonomía operacional y capacidad de gestión local, que ha demostrado sus efectos en la gestión de las últimas contingencias, como por ejemplo la respuesta ante el terremoto y el tsunami. Otro punto, planes de mitigación. Somos conscientes de que en esta materia podemos mejorar. Por ello estamos día a día optimizando nuestros protocolos y procesos, para lo cual se ha creado un departamento local especialista en el tema. Adicionalmente, estamos trabajando en el diseño e implementación de un proyecto especial, pionero en el sector sanitario en Chile, que permitirá mejorar el desarrollo de las medidas de mitigación y situaciones de contingencia con discontinuidad al suministro de agua potable. Esta iniciativa se presentará a las autoridades el segundo trimestre del 2016, y estamos convencidos de que supondrá una mejora relevante para nuestros clientes. Una vez más, quedamos a su disposición ante cualquier inquietud o solicitud de información y reiteramos nuestra disposición para trabajar en conjunto con el desarrollo de la región de Coquimbo. Sin otro particular, saludante a usted, Andrés Nácer Vega, gerente regional de Agua del Valle. Esa es la carta que está fechada el día 11 de enero de 2016. También está a disposición de los honorables diputados. ¿Alguna observación? Sí, diputado Boca. Siguiente, quizás lo más interesante de la carta es que ellos dan cuenta de una propuesta que hacen en el marco del proceso de mediación colectiva. Yo no sé si lo acordamos o no, la semana pasada el secretario lo podrá refrendar, y de lo contrario le sugiero a usted y a la comisión poder acordarlo, enviar un oficio a la superintendencia, perdón, al Servicio Nacional del Consumidor con el objeto de conocer y transparentar cuál fue la propuesta de compensación que hizo la empresa Agua del Valle. No me acuerdo si ya lo habíamos acordado o no. ¿Ya respondieron? Ahora no, lo puedo hacer. Perfecto, por favor. Ya. ¿También? ¿Alguien más? Bueno, sí, habíamos invitado al señor Sernag y ese día no hubo sesión, ¿cierto? Pero de oficio se pidió ir con fecha 6 de enero, pero efectivamente llegó ayer, hoy en la mañana, digamos, al presidente de la comisión, de parte de don Ernesto Muñoz Lamartine, director nacional, Servicio Nacional del Consumidor. Junto con saludable y atención al hecho investigado por la comisión de preside, paso a informar la gestión realizada por el Servicio Nacional del Consumidor en virtud de la continuidad del servicio de agua potable acaecida en la ciudad de Ovalle y en la Serena, entre los días 13 y 14 de julio de 2015, se refiere a esa fecha. Descripción del proceso de meditación colectiva. 1.1. En virtud del ordinario 11 de 66 de fecha 14 de julio de 2015, la Dirección Regional de Coquimbo solicita información básica comercial al proveedor. 1.2. Proveedor en virtud de carta 224 de fecha 29 de julio de 2015, informa. Ah, versión de su representada de los hechos descritos y responsabilidad que la asistiría. Informa que debido a las intensas precipitaciones en los días 12 y 13 de julio de 2015, se registraron altos niveles de turbiedad en los ríos de Quebrada Marquesa y Arrayán, de Elqui, de La Serena, y Quebrada Seca, río Limarí, que corresponde a Valle. Turbiedades en más de 44.000 NTU, en el caso de la fuente que atese la ciudad de La Serena, y más de 1.000 NTU para las fuentes que abastece la ciudad de Ovalle. Producto de las turbiedades en las fuentes que superaban con creces las capacidades de abatimiento de los sistemas productivos, se dejó dejar de captar agua momentáneamente en ambos sistemas como medida de contingencia. Las emergencias fueron levantadas los días 14 de julio del 2015 en continuidad, en el caso de La Serena, y 15 de julio de 2015 en continuidad, y el 25 de julio de 2015 en calidad para la ciudad de Ovalle. Una cosa es continuo y otra calidad. La empresa señala que la situación se originó por un hecho de la naturaleza que derivó en una gran turbiedad en el río, que por su magnitud y característica resultó imposible controlar y tratar adecuadamente en sus fuentes y sistemas de producción. Informa que las principales actividades desarrolladas en los sistemas productivos fueron los siguientes. Dos puntos. Medida de contención respecto al sistema productivo de agua potable de Ovalle. Primero, detención y arranque de las captaciones de renes nuevos y antiguos en el sistema productivo de agua potable, los piñones. Segundo, vaciado y limpieza de los estanques de regulación de agua en el sector de los piñones y carmelitana. Tercero, lavado de redistribución. Cuarto, rehabilitación parcial y desistida de la calidad de la fuente. Quinto, habilitación de captaciones adicionales con bajo nivel de turbiedad. Sexto, habilitación del sistema de infiltración para el agua proveniente de la captación de renes nuevos. Séptimo, limpieza de fondo de río, cámaras y estanque en operación mediante buzo especializado. Octavo, comunicación y coordinación con la Junta de Vigilancia del Río Lemarí. Medida de contención respecto al sistema productivo de agua potable de la serena. Primero, detección de planta de tratamiento de agua potable en las rojas. Segundo, medidas asociadas al lecho del río Elqui. Tercero, medidas asociadas a acciones del sistema productivo de agua potable en las rojas. Cuarto, medidas adoptadas a la Junta de Vigilancia del Río Elqui. Informa, además, medidas preventivas respecto al sistema productivo de agua potable de Ovalle y la Serena. B. Número de consumidores que se habrían visto afectada por los hechos escritos. Informa que la máxima cantidad de consumidores afectados para la ciudad de la serena en el peor momento de la emergencia es de 13.572 clientes. Y para Ovalle, en el peor momento de la emergencia es de 26.365 clientes. C. Número de reclamos recibidos. Informa, 134 reclamos distribuidos en la Serena, 5 reclamos comerciales y 18 reclamos operacionales. Y en Ovalle, 4 reclamos comerciales y 107 reclamos operacionales. D. El o los mecanismos conforme a los cuales se resarcirán los daños y perjuicios sufridos por los consumidores afectados y el plazo dispuesto para ello. Para el caso de encontrarse en aplicación el o los mecanismos de compensación dispuestos por su representada, informar estado de avance de los mismos y número de consumidores respecto a los cuales se han hecho efectivos. Informa que el hecho que causó la discontinuidad se originó en un hecho de la naturaleza. Informa que efectuará el descuento correspondiente al agua suministrada por efecto sanitario doméstico entre los días 13 y 15 de julio de 2015. Descuento que se reflejará en la cuenta de servicio del mes de agosto de 2015. El punto 1.3 en virtud del ordinario 1264 de fecha 31 de julio de la edición regional de Coquimio informa apertura y requiere información adicional al proveedor. Proveedor 1.4 en virtud de la carta 240 fecha 17 de agosto de 2015 informa su aceptación a participar en el proceso de mediación y solicita aumento de plazo para entregar información requerida y solicita reunión con este objetivo. En virtud del ordinario 1344 de fecha 20 de agosto de Coquimio se informa que accede a la solicita de aumento de plazo. Punto 1.6. Proveedor en virtud de la carta 226 con fecha 3 de septiembre de 2015 informa a. Informa 54 reclamos comerciales, 38 de ellos corresponden a la Serena y 16 a Ovalle. Informa 141 atenciones comerciales, 8 corresponden a la Serena y 133 a Ovalle. b. En relación a los mecanismos de compensación, informa como medida inmediata se procedió a descontar los consumos efectuados de agua entregada por trazas de turbidad entre el 13 y 25 de julio de 2015 rebajando así total de 13 días de consumo del periodo de facturación mensual de cada cliente. c. Reunión de Aguas del Valle solicita reunión para exponer propuestas de solución. 1.7 del punto. Reunión Aguas del Valle, 9 de septiembre de 2015. Se sostiene reunión con Domingo Tapia, gerente legal, y con Andrés Nasser, gerente regional de Aguas del Valle, quienes ofrecen como propuesta de compensación la suma única de 5.000 pesos para cada consumidor afectado, propuesta que se realiza verbalmente, según se señala por instrucciones de sus abogados. Además de los descuentos ya realizados, la facturación de los clientes afectados, cuyo monto se compromete a informar a Coquimbo a través de una nueva presentación, debido al hecho que los descuentos aún no son procesados en su totalidad por el sistema de facturación de agua del Valle S.A. Punto 1.8 del mismo ámbito. Proveedor en virtud de carta 273 de fecha 24 de septiembre de 2015, informa. A. Descuentos de consumos en las cuentas de los clientes residenciales de Valle. Por concepto de turbidad, 43.470.177. Por concepto de discontinuidad, 71.954.532. Total, 115.404.709. Adicionalmente informa, costos de inversión y gastos incurridos por la implementación de medidas de mitigación, obras transitorias y definitivas que permitieran normalizar la situación de emergencia. Gastos, 300.756.492. Inversión, 427.618.206. Total, 728.374.698. Propuesta que está siendo evaluada de acuerdo a los estándares que a continuación se señala. Estándares de compensación del Servicio Nacional de Consumidad. Primero, de este punto, debe comprometer el cese de la conducta contra la Ley de Protección del Consumidor. Segundo, debe compensar por los perjuicios causados. Tercero, debe contemplar el costo del reclamo. Cuarto, debe contemplar mecanismos de información o publicidad para los consumidores. Quinto, debe informar claramente un periodo de implementación. Sexto, debe contemplar una auditoría de verificación de cumplimiento. Sin otro particular, salvo atentamente a usted, Ernesto Muñoz Martínez, el director regional nacional, perdón, Servicio Nacional de Consumidad. Este documento se lo hice llegar yo, ¿eh? Diputado... No, tiene la palabra. Bueno, en la respuesta del director del CERNAC, en ninguna parte señala si aprueba o no aprueba la compensación. Tampoco en la propuesta de aguas del Valle se establece de dónde salen esos 5.000 pesos. Forma de cálculo, cómo calculó el costo del reclamo, los daños y perjuicios. Quiero destacar que efectivamente cuando uno analiza el valor del metro cúbico de agua, pareciera no ser una cifra tan relevante, o el litro de agua, mejor dicho. Y el litro de agua, si uno calcula, está del orden de los... Un peso. Eso vale el litro de agua potable en la región de Coquimbo. Calculado eso en el valor del metro cúbico que se consume y todo ello. Sin embargo, cuando a la gente se le corta el agua, tiene que reemplazarlo por agua envasada. Y un litro de agua envasada vale 800 veces más que lo que vale el litro de agua potable que entrega la empresa sanitaria. Por lo tanto, el prejuicio es bastante más de lo que se señala en la propuesta de aguas del Valle y que desafortunadamente el SENAC tampoco informa si la va a aceptar, no la va a aceptar, o si definitivamente van a cerrar la mediación. Por lo tanto, no me parece a mí satisfactoria ni la respuesta del SENAC ni la propuesta de aguas del Valle. Gracias, diputado. Diputado Don Matías Guaques Prieto. Bueno, muchas gracias por traernos esta información. Era necesario tenerla precisamente ahora, que tenemos que, me imagino, de manera consensuada, como ha sido el espíritu de esta comisión, y no me cae duda que va a ser así, aprobar un informe y que, habiendo tenido este elemento a la vista, la propuesta concreta que hizo aguas del Valle, podamos pronunciarnos respecto de la actitud de la empresa. Porque una cosa es ponernos a discutir respecto de la imprevisión o no de los sucesos de la naturaleza o distintos elementos que produjeron la serie de actuaciones que han sido cuestionadas, tanto por falta de prestación del servicio en la Serena, en Vicuña, como en Ovalle y en Coquimbo, el tema del norovirio, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es que, una vez producido estos eventos y el incumplimiento, la actitud que tuviera la empresa hacia los clientes que fueron afectados y que afectan su salud y todo lo que ha dicho el diputado Gabona, que me interpreta 100%. Por supuesto que una compensación de 5.000 pesos por cliente es una burla. para la magnitud del daño que, como dice el diputado Gabona, si uno solo se refiere al agua envasada, bueno, obviamente los daños que ha debido afrontar, los costos de cada familia es mucho mayor. Y eso, bueno, yo, ahí nuestros asesores hicieron presente en la sesión del lunes este tema, veamos cómo queda reflejado el borrador final de las conclusiones, pero algo que tiene que quedar en el borrador. Y yo no tengo ningún problema de incorporar al CERNAC, digamos, que pudiéramos reprocharle también su falta de actitud mucho más resuelta en orden a exigir una compensación mayor. Pero naturalmente que es la primera responsable en la empresa que no ha dimensionado correctamente la magnitud del daño al hacer este ofrecimiento. Diputado Lemus. Presidente, yo entiendo que posteriormente, después del análisis de estos documentos, vamos a pasar al informe que se consensuaba además con nuestros asesores. Bueno, este es un punto súper relevante, Presidente. Yo, sumarme, digamos, a las palabras de mis colegas, le preguntaba a usted recién el dato preciso, ¿no es cierto?, fueron cerca de 20 días de emergencia. La verdad que la gente y la consideración que tiene Agua del Valle para hacer esta propuesta habla prácticamente que ellos estuvieron dos días sin suministro de agua, 48 horas, y entender, ¿no es cierto?, que las condiciones del agua no eran las más adecuadas, ni tampoco la gente estaba dispuesta a consumir esa agua, por lo tanto, el gasto que tiene es muy superior, digamos, a lo que está señalado allí. Bueno, yo creo que esta es una actitud, digamos, constante de esta empresa, a mi juicio, y que no se condice, digamos, con lo que ha ocurrido, con los niveles de angustia y la verdad que también un poco de, yo diría, de normas, de normas para poder aplicar en este caso, porque la gente busca respuestas en sus autoridades, y la autoridad política, ¿no es cierto?, que tiene que dar muchas veces la cara y tiene que coordinar este tipo de emergencias para poder salir, digamos, de esto, y cooperar mucho y colocar incluso recursos fiscales muchas veces para que estas cosas se superen. Yo, de verdad que creo que ese es un punto muy importante. La institucionalidad a mí me da vuelta. Yo creo que esta institucionalidad está absolutamente obsoleta, no es capaz de enfrentar las emergencias que se generan de esta naturaleza. No hay, digamos, normas especiales, a pesar de las multas que se puedan cursar, de la obligación que tienen que tener con los clientes. O sea, la devolución del no suministro de agua es reírse de la gente, en definitiva. Entonces, Presidente, yo creo que este es el punto más grave, seguramente que va a estar contemplado, digamos, en este informe que nosotros llevemos a cabo. He dicho, Presidente. Muchas gracias. Bueno, efectivamente el día de ayer nos reunimos con la presencia del diputado Gaona y los asesores para enriquecer un poco las recomendaciones y las conclusiones que quiero pasar a leer, que también ahora vienen agregados con otros puntos de la diputada de la diputada, ¿cierto? ¿Y las observaciones que, si votamos, tendríamos que votar las conclusiones propuestas o propuestas dependiendo con las observaciones que tendríamos que ir leyendo de la diputada propuesta? ¿Parece? ¿Se está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, vamos a leer el proyecto de conclusiones y luego de recomendaciones, ¿ya? En cumplimiento al mandato de la honorable sala de la Cámara de Diputados, la Comisión propone a las señoras y señoras diputadas y diputadas las siguientes conclusiones. Primero, visto los puestos del apartado 4, 5 y 6 del presente proyecto de informe final, podemos concluir que el sistema sanitario vigente en Chile, a contar de la década de los 80, resulta paradigmático, teniendo virtudes y falencias, siendo un sistema perfectible. Sin embargo, el éxito de una política pública de regulación económica no solo se puede medir por alguna de sus virtudes, como no son el grado de cobertura que alcanza los servicios regulados o la eficiencia económica lograda por el ente regulado, que son objetivos esenciales de aquella política, sino que también existen otras áreas de evaluación. Ya que existen otros aspectos donde hay falencias en el sistema sanitario chileno y reconocidos por la literatura especializada y por las propias autoridades citadas a exponer, según lo hemos visto en los numerales previos. Las falencias que se observan y ameritan... Leamos. Leamos. Es importante señalar la desigual respuesta de las sanitarias en relación a aquellas inversiones que generan nuevos intereses respecto a las que no lo hacen. En efecto del interés de lograr un rápido incremento en la cobertura, en especial en lo referido al tratamiento de aguas servidas, tiene su correlato en la aplicación de las tarifas por un nuevo servicio de la empresa. En contraste, en el caso de las inversiones de la reposición, cuyo componente queda considerado en las tarifas que se estudian cada 15 años, no existen incentivos para dar inversiones, puesto que mientras más se posponga la reposición de la infraestructura, mayor será el beneficio de la empresa. La resistencia de llevar adelante en los tiempos adecuados los programas de reposición hace en la práctica inviable una acción verdaderamente preventiva de parte de la sanitaria, porque le resultará más conveniente actuar sobre la base de una instalación que ha colapsado definitivamente. Esa es la observación de la diputada Prosta. Diputado, estoy de acuerdo con el agregado que hace la diputada Prosta, salvo que tengo una duda, cuando habla de la periodicidad de la fijación tarifaria habla de 15 años, y yo entiendo que son 4. Y eso es lo único que me asalta la duda, porque las tarifas se fijan cada 4 años, a no ser que haya otro proceso de tarificación de algún otro elemento. Cada 5 años. O sea, perdón, cada 5 años. Sí, cada 5 años. No. Le doy 5 o 15. Dice 15. No, 5, dijo, yo le dije 5, dice cada 5 años. Ah, pero usted leyó 15. No. Le leyó 15, sí, usted leyó 15. Ah, 15, perdón. Ya, ah, ya, entonces 5. 5, sí. Ah, ya, perdón, perdón. Ya, ya. Escuchaste 15, ¿no? Ya, perdón. 5. Ya, entonces estamos ok, no hay problema. ¿Puedo agregar a titrar la mente? No, 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 no. Diputada Probosti quiere ampliar el concepto, ¿no? No, se explica. ¿Cierto? Perfecto. Agreguémoslo entonces a la... Se agrega. Se agrega. Se agrega. ¿Esto se agrega? Sí, señor. ¿Lo vamos probando inmediatamente? ¿Se prueba? ¿Votemos nominal para que...? ¿Pero votemos nominal esta vez? Sí, pero por una vez votemos nominal para que quede... Muy bien. Alvarado. Gaona. Lemus. Probosti. Radbier. ¿Roblo está? No. No lo está. Está en educación. Saldívar. Saldívar y Walker. Esa sería la... ¿Ah? Las falencias... Las falencias que se observan y ameritan una revisión legislativa son... Dos puntos. Ah, en materia de la regulación del ente regulador y fiscalizador existe una indefinición de la autoridad a cargo de la política sanitaria. En efecto, interfieren diversas instituciones de Estado en la regulación hídrica, con diversos trámites y permisos para obtener ante cada una de ellas... Ante esta ambigüedad, la autoridad a cargo de los delineamientos de la política sanitaria que se aplica en la lente fiscalizador que se reglimenta de la práctica para el superficionamiento no son factores claros en nuestro derecho sanitario. Es más, comillas, no hay claridad respecto de las responsabilidades institucionales en lo relativo a la formulación de política. En lo formal, es el Ministerio de Obras Públicas quien debe asumir dicha función. Sin embargo, dicho ministerio tiene otras áreas relevantes que atender y su tradición responde más a la de una institución ejecutora. En la práctica, el rol del MOP se limita a la ejecución de programas de agua potable en el sector rural y a la regulación de los recursos hídricos y no al desarrollo del sector sanitario como servicio de utilidad pública. El Ministerio de Economía tiene una mayor cercanía al tema, pero no tiene un mandato claro sobre este sector y su relación formal con la entidad fiscalizadora se concentra en la fijación de tarifas. B. Otro problema identificado dice relación con la obligación del ente regulado de responder por sus acciones, accountability, con escasa regulación en el derecho sanitario chileno, y en materia de los derechos... Perdón, disculpe, Presidenta, hay una observación de la... Lea, perdón, otro problema identificado dice relación con la obligación del ente regulado de responder por sus acciones, con escasa regulación en derechos sanitarios chilenos. Sí, en este punto es importante precisar que no distingue la normativa vigente la forma en que el organismo regulador responde por un actuar negligente como en la especie ocurre, salvo las responsabilidades funcionarias que siempre deben perseguirse conforme al estatuto administrativo. Y en materia de los derechos de los consumidores no existe una regulación diferente cuando el servicio prestado es un servicio público, un bien de extrema necesidad y cuya prestación tiene un claro objetivo social. Es decir, los derechos del consumidor debiesen estar regulados con distintos niveles de garantía y solución cuando se trata de objetos de lujo o recreación y cuando se trata de servicios públicos que tienen las características anotadas y son prestados por empresas privadas ya por un sistema de concesión o bien como propietarios de las acciones respectivas. ¿Quiero seguir o quieren que pare ahí una observación? Diputado Bavar. ¿O termina el punto? ¿Es una observación? Con que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, si bien es cierto, fija sanciones y todo lo demás, pero no hay en la legislación nada que implique las sanciones respecto del actual negligente de la Superintendencia, salvo la responsabilidad de funcionaria. Ahora, yo entendiendo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios es un organismo público, como todos los demás organismos públicos, a no ser de que tenga un carácter distinto, que lo desconozco, estaría sujeto a las revisiones de la Contraloría, por lo tanto las sanciones desde la perspectiva administrativa y en caso de actuar negligente con dolo, evidentemente están todas las responsabilidades que se pueden asumir a través de los tribunales de justicia, denuncia del Ministerio Público, está por parte del Consejo Juvencial del Estado lo que puede hacer al respecto. Entonces, no sé cuál es la idea de agregar una especie de sanción a la Superintendencia que vaya distinto a lo que están sujetos los demás servicios públicos. Esa es un poco la duda que me queda, a no ser que las Superintendencias tengan otro estatuto jurídico, que creo que no, como para establecer un tipo de sanción distinta a las que tienen todos los servicios públicos por su actuar negligente. Solo en eso es una cuestión meramente formal, más que nada, digamos. ¿Podríamos pedir al Secretario Ciudad, le pide más a la... Sí, de la... Por supuesto. En este punto es importante precisar que no distingue la normativa vigente, la forma en que el organismo regulador responde por un actuar negligente, como en la especie ocurre, salvo las responsabilidades funcionarias que siempre deben perseguirse conforme al estatuto administrativo. Está claro. El Senado, lo que ha pasado, lo que hace mucho más explícito es señalar... ¿En qué...? 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 Sí, que está... como está suelto en la base, de repente se... Lo que señala este comentario al informe no es nada distinto a la preocupación que plantea. No es que estemos poniendo una carga adicional. Lo que estamos señalando es que lo que nosotros vemos, a partir de lo que han sido las propias presentaciones de los funcionarios de la superintendencia de servicios sanitarios, de los trabajadores de la SIS, es que no existen en su ordenamiento jurídico, y por lo tanto es necesario en ese sentido poder revisar. Más adelante proponemos algo en esa línea, pero no tiene ninguna carga adicional. Si los derechos de los consumidores no parecen estar bien garantizados en ese aspecto. ¿Queda claro, no? ¿O sí? ¿Sigo leyendo? Ya. Sí. En materia de participación ciudadana y la transparencia regulatoria. En países como Estados Unidos y el Reino Unido, los reguladores consultan a la comunidad para que ésta presente en sus observaciones, por ejemplo, futuras normas sobre calidad de servicio. En otros países como Argentina, por ejemplo, el mismo regulador del agua potable y saneamiento ha implementado audiencias públicas para dar cuenta de su gestión, como para recoger la opinión de los usuarios respecto a la calidad de servicio que prestan las empresas proveedoras. En cuanto a la participación ciudadana, existe una normativa mínima prevista en los artículos 13 del DFL 70-88 y el artículo 4 del Decreto Supremo 453 del 89, siendo las únicas normas en materia de participación ciudadana en el procedimiento de cálculo tarifario de una empresa determinada. Así, dicha norma establece que quien tenga interés comprometido en el procedimiento de cálculo del sistema tarifario podrán hacer observaciones dentro del plazo de 60 días al inicio del procedimiento. Esto contrasta, por una parte, con la Ley General de Servicios Eléctricos que contiene normas particulares sobre participación ciudadana. Por ejemplo, su artículo 90 prevé la convocatoria, comilla, una audiencia pública, luego de la recepción del estudio de transmitación troncal para que un consultor exponga el resultado al mismo, abriéndose luego un periodo de observaciones en las que pueden expresar su visión los participantes de usuarios e instituciones interesadas, que deben ser considerados en el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía. Lo cual se aleja de las audiencias públicas que constituye un mecanismo con amplias experiencias de aplicación tanto en los países de la OSD como en la región. De modo que se podrían considerar como un mecanismo de consulta los procesos de definición de estándares y niveles que además de ser una definición de política, finalmente inciden en costo y tarifa. Al mismo tiempo, la existencia de estas instancias de participación contribuye en tanto a la autonomía del regulador y a que el regulador pueda responder por sus acciones por cuanto sus actos y decisiones en esta materia deben ser públicamente justificadas y explicadas. La autarquía de la CIS, se entiende que es la supercierto, dado que esta se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Obras Públicas, quien a su vez debe controlar la labor de la CIS, dada la baja autonomía de esta, por ejemplo, en su presupuesto, es posible sostener que aún la claridad legal de sus distribuciones esta pueda verse opacada por la injerencia que el Poder Político tiene sobre la dirección del regulador y su presupuesto mismo. Secretario. Era antes, en realidad. ¿Ah? Delí. Presupuesto mismo. Ah, ya. Es que acá estamos... Si no tengo la pregunta, ¿por qué? Es antes, parece. No, no, está bien, pues sí viene acá. Sí. Lo que pasa es que esta yo creo que está distinta, un poco distinta la letra D a lo de la diputada. Sí, ni por qué. La hecha sobre lo anterior. La anterior, sí. Pero... La conocido respecto a lo que sacaron. Oye. Ya. ¿La ganó? La salida. No, no, no. La complementa. No concluía ahí, sino que señalaba... Sí. A propósito de la... A ver, ¿podría decir antes de él con su atención? La letra D. La autarquía. La autarquía de la CIS, dado que esta se relaciona con el Presidente de la República, se refiere como a la independencia de ella. Tiene alguna variación el texto nuevo, pero son, yo creo, formales. Pero una indicación puede ser al texto nuevo. Sí. La... Ah, ya. Sería bueno. Sí, por cierto. Por favor, diputada. La presunta autonomía... La presunta autonomía que la Superintendencia de Servicios Sanitarios tendría a partir de lo establecido en su artículo primero de su ley orgánica de 18.902, en la práctica se ve afectada por la injerencia del respectivo ministerio. Esta situación y la falta de voluntad de la Superintendente Saliente y su equipo de directivos ha sido una excusa permanente para no proponer las modificaciones que requiere el marco regulatorio y mantener en consecuencia el estatus quo del sector. Esto fue parte de las preguntas que nosotros mismos le hicimos inclusive a la Superintendente Saliente cuando en esta comisión y en otra de las que haya estado cuando también plantea una serie de falencias y nosotros le dijimos, bueno, pero ha presentado modificaciones, es que no me corresponde a mí, le corresponde al ministro y yo se las he hecho presente. ¿Tiene algún documento? No, eso forma parte de una relación privada. Entonces, esta presunta autonomía no es tal. Gracias. Gracias. A lo que estamos leyendo se supone que debiéramos tenerlos todos aprobados porque efectivamente nos pusimos a acordar entre todos. Lo que tenemos que, lo que estamos haciendo es viendo las indicaciones de la deputada aprobó de tal manera que si nos aparece a todos las estamos aprobando y las vamos incorporando al tiro. Y al final cuando termine usted de leer lo que no tiene que hacer es aprobar todo de una vez porque supone que estamos todos de acuerdo. Sí, bien. Ahorro de energía. ¿Se aprueba con legislación? Esa es la palabra. Entonces, lo de la diputada aprobó este lo incorporamos. Yo no tengo problema. Lo que hemos aprobado. Ya. Ah, perdón. Este tema de la autarquía me quedó dando vueltas porque, a ver, yo no sé cuántas son las superintendencias que tienen presupuesto propio. Sé que la superintendencia de bancos que es algo que se ha criticado por lo demás muchas veces se financia con el aporte de los bancos. Que es el peor de los mundos. Sí. Porque es una superintendencia que es fiscalizada por los entes que son regulados. Financiada. Financiada. Claro. Entonces, yo no quisiera con esta observación que hacemos en el punto D y con esta autarquía y esta injerencia al poder político en la superintendencia tratar de insinuar que debiera imitarse el ejemplo de financiamiento que existe en otras superintendencias que, no sé, yo, el tema del presupuesto de la superintendencia siempre se define en la ley de presupuesto. Ah, se eliminó. Se eliminó esa parte. Ya, con la indicación tuya. No, 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 parece que ya lo había... Sí. Porque yo tengo el texto antiguo que hablaba... Ah, es que acá se habla del presupuesto. Dice, por ejemplo, en su presupuesto... Ah, entonces la Secretaría me pasó otro texto. No. Porque acá dice, por ejemplo, en su presupuesto es posible sostener que aún la claridad legal de sus atribuciones esta puede verse opacada por la injerencia que el poder político tiene hacia la dirección... Presidente, diputado, ¿eso lo tiene usted recién? No, no, es lo que tengo en mi carpeta. Ah, no. No, sí, pero... El nuevo... No, sí, el mismo. Yo tengo en el... Yo tengo eso. El nuevo, no. Que como redacción yo creo que es impropio. Entonces no... Yo estaba hablando la letra T, ¿no? Sí. ¿Y tú tenés lo mismo? Este es el nuevo. El diputado le hemos tenido lo mismo. Acá, en su carpeta. No, sí, el mismo. Sí, sí, sí. El que está en la carpeta. O hagamos algo al revés. ¿Puede leer usted cómo queda en definitivo? Porque parece que tenemos borradores distintos. Sí, sí, sí. No tenemos... Página 28. Ya, pero... Acá de partida no tenemos... Pero luego lo que agregó la diputada. ¿Cómo lo vamos a dejar? Sí. Sí. Le gustó la autarquía. ¿Esto es lo mismo? ¿La autarquía era así? ¿Dónde va a estar la pena? Ah, es el mismo que yo tengo... Sí. Entonces tenemos borradores distintos. Ahí está Omar. Pero autarquía es el autogobierno. Y podemos tener acceso al borrador, ¿no? ¿Puede ser el borrador? No, no, no. No, sí, ese es. Es el borrador antiguo. Tiene, sí. Son porfiados. A ver, pero léalo usted como... Presidente, presidente. No, no, no. Al revés, léalo usted, mire. Señor secretario, yo no tengo... Yo no tengo... No, yo no tengo el texto que tiene usted ahí con borradores, con... Tachado. Con secretario, voy a leerle al... No, sí, ese es mío. Ese es mío. Un minuto antes de la puerta. Ese es mío, ese es mío. Ya. Pero, ¿podría leer el presidente de la comisión de nuevo el artículo? Yo quiero saber si es... Este es el oficial. Sí, pues ese, ese, sí, sí. Sí, 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 el mismo, sí, el mismo. Ya. No, pues de ofrecer como de exigir. Sí, sí, ya. Léalo, secretario. ¿La letra D o lo que es la letra D? ¿La letra D? D, la autarquía de la superintendencia de servicios sanitarios, dado que ésta se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Obras Públicas, quien a su vez debe controlar la labor de la CIS, dada la baja autonomía de ésta, por ejemplo, en su presupuesto, es posible sostener que aún la claridad legal de sus instituciones, ésta puede verse opacada por la injerencia que el poder político tiene sobre la dirección del regulador y su presupuesto mismo. ¿Se siente? ¿Así cómo? Diputado, bueno, lo permite el diputado Walker tratar de interpretar lo que señala, a ver si yo entiendo lo que él está planteando. Sí. Efectivamente, al ser el presupuesto de la superintendencia una partida del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, se supone entonces que la negociación del presupuesto tiene que ser entre la superintendencia y el Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto habría una suerte de dependencia. Y lo que plantea el diputado Walker es que si efectivamente el presupuesto no dependiera de obras públicas, ¿de quién dependería ese presupuesto? Una alternativa es que funcionara como funciona la superintendencia de bancos, que el presupuesto la plata con funcionamiento la ponen los bancos, pero esto podría soslayarse si tiene una relación con, yo no sé cómo estará Hacienda, técnicamente podrá decirnos más claramente eso, pero una alternativa es que el presupuesto dependa de Hacienda o dependa en este caso de la Presidencia de la República y no de obras públicas, de tal manera que la negociación sea con el Presidente de la República o en las partidas presupuestarias y no con obras públicas, pero al final es igual el control político. A mí no me molesta que haya control político en el bien entendido, en el bien entendido el control político de la superintendencia. Más me molesta y me incomoda que el financiamiento de la superintendencia provenga de fuentes privadas. Claro, a eso voy. Pero acá es una descripción del hecho, quizás en el proyecto de recomendación de ahí recalcar esta situación, digamos. Sí, sí. Sí, sí. Diputado. Por lo menos, a mí no me interpreta, porque supone hacer un juicio de reproche a la superintendencia sobre la base de que habría un direccionamiento político por parte del Ministerio de Obras Públicas que condiciona su fiscalización. Y yo, por lo menos, en los testimonios que hemos recogido en esta comisión y lo que he visto en la región. Además, no veo que haya ocurrido así. Por lo tanto, para mí esta parte, esta letra D está de más. Diputada, por vuestro. Presidente, yo quiero mantener lo que hemos planteado tanto la superintendente saliente y por eso es que a mí me parecía importante que esta presunta autonomía que la superintendencia tendría a partir de lo establecido en su propia ley orgánica, considero que en la práctica sea afectada por la injerencia respectiva del Ministerio y lo señalo aquí. Esta situación y la falta de voluntad de la superintendente saliente y de su equipo directivo ha sido una excusa permanente para no proponer modificaciones que requieran el marco regulatorio. Perdón. Sí, no se preocupe. No puedo decirlo. No. Porque le hemos preguntado cuando ella enumeró un conjunto de deficiencias que tenía en sus atribuciones y le dijimos, bueno, pero ¿por qué? Si usted ha estado 12 años, ¿por qué no ha propuesto las modificaciones? La respuesta de ella fue textual. Yo se las debo proponer al ministro. El ministro es el que las lleva. Entonces, obviamente, esta presunta autonomía no es tal. Y por eso que a mí me parece que es importante que esté en este documento, porque parte de las dificultades que tiene la superintendencia tiene que ver con esta situación. Yo quisiera aclarar que es una descripción de los hechos donde estaba buscando acá, no tenemos, quizá habría que buscar las grabaciones textuales también cuando vino el ministro de Obras Públicas, también, por lo menos, a lo mejor podríamos rever eso, pero también no quedaba muy claro, ¿cierto?, la situación de la superintendencia en relación al ministerio. O sea, más bien es con el Ejecutivo que es directamente la situación política de ella, digamos. Entonces, no es que uno busque sanciones dirigidas hacia tal o cual persona, sino que más que bien es una descripción de cómo se han dado los hechos por el reconocimiento que hizo el ministerio en su momento, a través del ministro Hondurraga, y también lo que recalca la diputada Proboste por el modelo de superintendencia que hemos llevado todo este tiempo. No sé si me explico. Presidente, simplemente para decir que yo no me siento interpretado por esta parte y no voy a concurrir con mi voto. Ya. Bueno, si la superintendencia dependiera directamente del Ejecutivo sin estar mediatizada por el Ministerio de Obras Públicas, sería igual de política. Y más aún, la figura del Ejecutivo es política por excelencia. Y en este caso, el mismo efecto tiene a través del ministro Ejecutivo. El punto es que las autonomías en general tienen a su vez mecanismos de contrarrestar para evitar las arbitrariedades y la unilateralidad. Entonces, en este caso, si bien es cierto, este organismo tiene un poder fiscalizador. Al mismo tiempo, tiene que quedar con entera claridad a quien se reporta. Aún cuando tenga autonomía. ¿Para qué? Para los actos administrativos. No, no para... Es como el caso de los jueces, que los que son abogados lo entienden claramente, que tienen autonomía para su operación. Pero también están sujetos al control de la Suprema o de la Corte de Apelaciones cuando corresponda en los temas que son susceptibles de ser a su vez controlados. Lo que aquí no queda claro es quién le pone el cascabel al gato en los temas de la superintendencia de servicios sanitarios. Cuando es negligente y cuando no cumple con las funciones que están establecidas en la norma. Para estos casos, lo que debiera estar claro es cómo se establece en la norma el modo de control de la superintendencia. Y al parecer ahí hay un déficit, de acuerdo a lo que estoy observando y escuchando. No, no es financiero, de ninguna manera. Presidente, yo lo que quiero volver a insistir en que a mí me parece que es importante que mantengamos este punto en el informe final. Porque entiendo que la preocupación del diputado Walker tiene que ver con el sistema de financiamiento. Y por cierto que nosotros vamos a preferir que sea siempre un modelo de financiamiento público. Y no es el tema, no ha estado en discusión. Lo que está en discusión es respecto a la autonomía de la superintendencia. Y quiero dar un argumento más. Cuando señalo que esta presunta autonomía que la SIS tendría en el artículo 1 de la ley orgánica, es preguntar algo tan simple. El ministro tiene un equipo donde van todos los directores. Va el director nacional de aeropuertos, va el director nacional de vialidad, va el director nacional de concesiones. Y a esas reuniones, Presidente, también va la superintendente de servicios sanitarios. Por lo tanto, recibe instrucciones del ministro. Y eso es lo que a mí me parece que es importante señalar. Y además lo que hemos dicho, y que lo reiteramos en algunos párrafos más adelante de este informe, es que aquí ha habido testimonios verbales de la superintendente. Cuando le hemos dicho, bueno, y usted todos los años que ha estado en la superintendencia, ¿por qué no ha propuesto estas modificaciones? Y ella dice, no, pero yo ya las propuse. Pero se las tengo que proponer al ministro, y el ministro es el que las lleva. Entonces, ¿sabe qué? Esta autonomía como tal que está establecida en la ley orgánica, pareciera que no camina con la realidad. Vamos a ver la indicación del agregado de la diputada provoste, nuevamente. La observación de la diputada a la letra D, la conclusión número uno, es que la presunta autonomía de la CIS tendría a partir de la establección en el artículo primero de la ley orgánica, en la práctica se ve afectada por la injerencia del respectivo ministerio. Esta situación y la falta de voluntad de la superintendencia saliente y su equipo de directivos ha sido una excusa permanente para no proponer las modificaciones que requiere el marco regulatorio y mantener en consecuencia el estatus quo del sector. Bueno, nosotros podríamos... Perdón, diputado Gómez. Diputado Gómez, si elimináramos el punto B y dejáramos exclusivamente... Súper bien. Sí, está bien. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Yo tengo dos dudas. Que esto se entienda primero como una excusa para los entes regulados, para las empresas sanitarias, por no cumplimiento de sus propias obligaciones. Porque lo que estamos diciendo acá es que las empresas reguladas, las empresas sanitarias, Agua del Valle, no están cumpliendo porque la regulación es mala y no pone eligencia de la empresa. Eso es lo que... Primero, yo ahí tengo un tema de fondo. Segundo, despejar el tema financiero. Y segundo, claro, quien tiene que promover, si es que hubiera una convicción por parte nuestra, de la comisión, de que hay que avanzar a cambios regulatorios más exigentes, bueno, eso debe promoverlo el Ministerio de Obras Públicas como parte... Les pongo un ejemplo a la diputada Proboste. En la Comisión de Seguridad Ciudadana estamos tramitando desde el año 2009 el proyecto que regula la seguridad privada, que todavía no lo despacha el Senado. Y llevamos seis años, y lo hicimos con el exministro del Interior, Jorge Burgos, con el Senado Felipe Arbue, pidiendo que se cree una superintendencia de seguridad privada. Y no lo hemos logrado, no por falta de voluntad del subsecretario de Provención del Delito, sino que por voluntad de los ministerios de Hacienda de tres gobiernos distintos, porque no quieren poner los recursos para que exista una superintendencia de seguridad privada. Pero eso no es problema ni de la superintendencia, en este caso de Servicios Sanitarios, ni del Ministerio de Obras Públicas, sino que es un tema presupuestario, un tema regulatorio. Entonces, está bien, si quieren, votenlo, pero yo no me siento interpretado, porque puede entenderse como una excusa para el regulado que es la empresa, que es claramente la negligente, en mi juicio. Diputada, ¿aprobó usted? A ver, solo, no, mi ánimo no es polemizar con el diputado Walker, pero el ejemplo que él da no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque si no se ha creado todavía una superintendencia, malamente podríamos decir en que se está afectando la autonomía, lo que estamos señalando es que aquí el artículo 1 de la Ley Orgánica 18.902 versa respecto de la autonomía de la superintendencia. Y lo que estamos señalando, porque efectivamente hay problemas, hay problemas cuando uno le plantea a la superintendencia, bueno, pero ¿y por qué esto no se ha podido fiscalizar? Es que nuestro marco regulatorio no lo permite. ¿Y por qué no lo ha cambiado? ¿Por qué no ha mandado una propuesta para cambiarlo? Es que no me corresponde a mí. Entonces, en ese sentido, es que nosotros hemos presentado este párrafo que complementa lo que la propia Comisión Investigadora había planteado. Y reitero, nosotros hemos visto una falta de voluntad de la superintendente saliente para hacer modificaciones al marco regulatorio y mantener en consecuencia este marco regulatorio, que en muchos casos es bastante hecho a la medida de las empresas reguladas. Sí, quisiera aclarar que estamos viendo el proyecto de conclusiones, porque en el proyecto de recomendaciones podemos agregar esos otros ítems, de conclusiones, estamos de acuerdo a los diálogos que tuvimos con las autoridades. En conclusión no hay tal autonomía, no están afirmando. En conclusión está, perdón, me tomo lo último que dijo usted, que tiene toda razón. En las conclusiones nosotros tenemos que definir el grado de diligencia o de negligencia tanto de la empresa Aguas del Valle como de lo entre reguladores y fiscalizadores. A mí mal se puede atribuir una negligencia por parte de la superintendencia o el Ministerio de Obras Públicas por un problema de regulación. Como dice usted, las propuestas para una mejor regulación en la línea de lo que proponga la diputada propuesta tienen que estar en las recomendaciones. Pero si yo lo pongo acá, va a ser una excusa para la empresa Aguas del Valle. Eso es lo que estoy tratando de decir. Diputado Lemus. Hay un gran debate acá, presidente. Yo creo que en el tema, digamos, yo siento que cada una de las superintendencias tiene que tener una institucionalidad y la institucionalidad debe recaer en un ministerio. Yo encuentro que eso es el trabajo lógico. Y las propuestas, ¿no es cierto?, que pueda tener, digamos, un cambio institucional, digamos, que pueda llevar a cabo un ente de esta naturaleza, lo tiene que hacer el ministerio respectivo. La entidad tiene que cumplir con la ley y tiene que desarrollar esa pega. O sea, no es tarea de la superintendencia proponer, digamos, el cambio de su institucionalidad, creo yo. Es el ministerio. Entonces, yo entiendo que ahora, desde el punto de vista de la institucionalidad, este ministerio de Obras Públicas como que se desligó del tema, digámoslo. O sea, es cierto que hay un vínculo, hay un vínculo de carácter administrativo, financiero. Pero hoy día no vemos una institucionalidad clara, digamos, para la administración de este tipo de concesiones o de este tipo de contratos. Entonces, yo creo que ese es un punto, a mí, muy relevante, Presidente, que pueda quedar establecido. Cómo nosotros proponemos, efectivamente, en este informe, una dirección, una institucionalidad que sea capaz de diseñar, que sea capaz de acoger a los usuarios, digamos, del sistema, que sea capaz de transparentar las tarifas, que sea capaz de fijar esas tarifas en una forma distinta a lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, esa institucionalidad es la que falta, pero la tarea, ¿no es cierto?, fiscalizadora que cumple, en este caso, la superintendencia es una tarea específica. Yo creo que incluso faltan otros órganos, digamos, que puedan garantizar la institucionalidad y el diseño de una política sanitaria en este aspecto, Presidente. Diputada, aprobaste. Presidente, mire, yo puedo estar de acuerdo en que eliminemos el ejemplo del presupuesto porque me parece que no necesariamente es un ejemplo que contribuye a lo que nosotros queremos. pero obviamente que nosotros tenemos que describir en las conclusiones el problema para hacer las recomendaciones. Y lo que estamos haciendo en esta conclusión es evidenciar en que aquí la autonomía que está expresada como tal en la ley orgánica de la superintendencia no es tal. La superintendencia es el organismo rector. Y en eso podemos tener diferencia. El diputado Walker ha señalado la actuación negligente de la empresa, que yo no quiero soslayar, pero yo creo que aquí también ha habido una actuación negligente de la propia superintendencia de servicios sanitarios. Porque lo que ellos han señalado en algunas oportunidades en esta misma comisión es que el marco regulatorio no les permite hacer otra cosa. Entonces, cuando uno les pregunta, bueno, ¿y por qué no han modificado durante tantos años este marco regulatorio? La respuesta es que lo que ellos no pueden hacer es algo que le corresponde con quien ellos se relacionan, que es el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, en ese sentido, lo que nosotros hemos señalado como parte de las conclusiones es que esta presunta autonomía que la CIS tendría a partir de su propia ley orgánica no es tal. Y ponemos como ejemplo lo que ha sido de boca de la propia ex superintendenta en que ella ha propuesto cambios y modificaciones a este marco regulatorio que es deficiente, pero ella no lo puede presentar al Congreso porque lo tiene que hacer el Ministro. Yo debo recordar que, claro, este es el ejemplo a raíz de la situación tangible, digamos, que se vivió y también recordar la entrevista con ella, el escaso personal también que tenía en la región, etc. ¿Podemos hasta el punto, hasta la coma? ¿Sí? No habría dificultad desde la autonomía de esta y después agregar lo de la diputada y discutir eso, ¿les parece? Quedaría así. La autarquía de la CIS, dado que esta se relaciona con el Presidente de la República del Ministerio de Obras Públicas, quien a su vez debe controlar la labor de la CIS, dada la baja autonomía de esta. Siga, después lo de la diputada ahora. Ah, ya. La autarquía de la CIS tendría a partir de la... Prenda el micrófono. ¿Todo nuevo? ¿Solo? Prenda el micrófono. ¿No? ¿No? Prenda el micrófono. ¿Solo? Lo único que a mí me... Prenda el micrófono. ¿Prenda el micrófono. ¿Todo nuevo? ¿Sabes? 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 Lo único que a mí me... Lo único que se le complica es que... Las de no son modificaciones, que está imposibilitada de hacer. Yo entiendo que ella describió como un ejemplo eso, pero de hecho no lo tiene notado ahí en su descripción. ¿Podemos leerla? ¿La ley? Sí. La presunta autonomía que la CIS tendría a partir de lo establecido en su artículo primero de la ley orgánica, en la práctica se ve afectada por la injerencia del respectivo ministerio. Esta situación y la falta de voluntad de la superintendenta saliente y su equipo de directivos ha sido una excusa permanente para no proponer las modificaciones que requiere el marco regulatorio y mantener en consecuencia el estatus quo del sector. Es bastante más categórica que la que está. Sí. Hay dos cosas. Hay dos cosas. La primera, una cosa. Si no elegirla. La inferencia del ministerio al interior de la superintendente. Es lo que extiendo en la primera parte. ¿La tiene que haber? ¿Cómo se puede proponer? ¿Y la segunda? ¿La relación al técnico? Claro. Y la segunda es la incapacidad de haber propuesto modificaciones. Esa circunstancia que no está en las manos de la... Exacto. Esa es la... Lo que pasa es que ella señaló que había propuesto. Están como ideas de fuerza. Están como ideas de fuerza del concepto que le llamó. Lo que pasa es que ya no corresponde. Lo que ella dijo es que ella había propuesto. Para eso tiene que estar en la recomendación. Sí, pero las recomendaciones son en virtud de lo que tú concluyes. Y nosotros tenemos algo en las conclusiones, pero en virtud de eso también. Yo entiendo que tiene que haber algún tipo de injerencia técnica entre el ministerio de la república, en las superintendentes de servicios sanitarios. La autonomía, ya que no le gustó la palabra griega y autarquía. La autonomía de la CIS... Qué bonitas las palabras. La autonomía de la CIS, dado que esta se relaciona con el presidente de la república a través del ministerio de obras públicas, quien a su vez debe controlar la labor de la CIS, después dice... A partir del artículo número 1 de Suray Orgánica, 18.902, en la práctica se ve afectada por la injerencia del respectivo ministerio. Bueno, tiene injerencia, sí. Esta situación... Yo no estoy de acuerdo a la selección de que hay en virtud. Sí, sí, sí. Pero también, seamos francos, o sea, acá... Hubo en la superintendencia y en las descripciones de ellas también, y está grabado eso y escrito, respecto de la queja también que ella misma presentó respecto de su marco de acción. Pero eso lo tenemos después, más adelante, lo tenemos. Tiene que haber una relación técnica, se fijan. A ver, y si queda así... Si alguien tiene otra propuesta, estamos ya no a escucharlo. La autonomía de la CIS. Acá, la autonomía de la CIS, dado que esta se relaciona con el presidente de la República a través del ministerio de obras públicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién a su vez debe controlar la labor de CIS? ¿Ya? Ahí estamos bien. Estamos bien. Después dice... Respecto de la situación, en el caso que se investiga de la sanitaria de la cuarta región, esta situación de afectación permanente que ha ocurrido, tendría su explicación en la falta de acuciosidad de la superintendenta saliente y su equipo de directivos, quien ha expresado a esta comisión no disponer del marco regulatorio adecuado y de los presupuestos que ameritan para este sector sanitario. ¿Usted tendría su felicidad por rigor? ¿Ya? ¿Con ese cambio? Ya. Rigor, entonces. Sinónimo. ¿Lo ha grabado? ¿Lo vuelvo a repetir? Ese es el problema de los de la Comisión de Salud. Espero que nadie le... Esto no termine siendo un híbrido entre Plumín y Alberto. Sigamos. ¿Está listo? Entonces, en vez de... Se está listo de arriba, ¿cierto? Bueno, bien. Se ha puesto. Segundo. ¿Sí? ¿Sin dejar de considerar... No falta mucho. No, no tanto. ¿Sin dejar de considerar la normativa, se le tiene vigente, la cual establece la forma en que la SIN debe cumplir? Sí, disculpe, presidente. Y sí, acogiendo la propuesta del diputado Gabona... Ah, ¿de veras? Es solo mi comentario. La hay observaciones, por favor. Ya. ¿Dónde está? Sí, porque esto ya lo había aprobado el diputado. ¿Cuál que la semana pasada? En el punto número dos, respecto del... Presidente, quiero salvar un punto más para que después no tenga un problema en el informe, porque estas cosas son bien delicadas. En definitiva, nosotros vamos a escuchar igual el audio y en fondo se refunden la letra D con lo de la diputada. Perfecto. Ya. Ya. Me alegando el teléfono. Perdón, se refunde la letra D, o sea, es que el arco de la autarquía... No, la autarquía. No, porque lo dije nunca autarquía. ¿Se ocupa la palabra autónoma? Ni alfa, ni omega, ni delta, nada. Dije autonomía. ¿Y de la señora, no vamos a hablar sobre la representante saliente? Sí, se lo aprensionó. Cuando no escucha el audio no va a... Ay, Dios mío, ya. Ya, si ya está aprobado. Ya, bueno, no, sí, pero ya. No, sí, como una cosa que está aprobado. ¿Tiene que me vaya educación nomás? No, no, no. No, sí, también aporta cada diputada. Ya, sigamos, por favor. ¿Y qué otro punto tiene la diputada? ¿Lo otro lo damos por aprobado? Sí, bien, bueno. Mire, el punto... Perdón, venía el punto 2, el punto 2, 1, el punto 2, 2, el punto 2 y el punto 2 acá. Para la calificación de hechos causales, la entidad normativa deberá considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia. Le damos un poquito el contexto en que está. ¿Qué es el contexto del número 2? ¿Se lo comenten? Sí, el punto número 2 se refiere a la ley sobre servicios sanitarios, la ley del DFL 382. Entonces ahí la diputada Proboste nos agrega... Ahí está, se lo leo, se lo leo. Lo que agrega la diputada. En este punto es importante destacar que si bien la superintendencia no sabemos qué punto, no tiene la responsabilidad política para evaluar, proponer y llevar adelante modificaciones al marco regulatorio. Le corresponde como responsabilidad esencial, hecho que no se constata en esta investigación, efectuar un seguimiento del sector sanitario y anticipar escenarios posibles sobre sus consecuencias en el sector y la prestación de los servicios. Para tal fin, la normativa le otorga a la CIS facultades para requerir de los prestadores toda la información necesaria que le permita realizar tal análisis. Desde tal punto de vista, resulta revelador señalar que la superintendencia se desprendió en una reestructuración anterior de su área de estudios que pretendía precisamente cumplir dicha función, lo que posiblemente influya en la carencia de una visión estratégica de lo que es y será el sector sanitario y de las reformas que se debieran acometer por parte de la CIS. Al respecto, es preciso destacar que la superintendencia que acaba de dejar, la superintendenta que acaba de dejar el cargo prolongó su gestión durante nueve años sin que en ese periodo de sus propias opiniones ante esta instancia investigativa se haya conocido una mirada de largo plazo o la posibilidad de tener un análisis crítico del sector sin siquiera tener la intención de relevar alguno de los temas mencionados en esta comisión. Preocupa que la falta de discusión interna o la debida alternancia de los equipos directivos que han tenido una conducta, por decirlo menos, reprochable Viaje Barcelona, cuyos costos fueron pagados por Aguas Andinas. Eso, entre paréntesis, afecta la capacidad de disponer de una CIS moderna, no capturada y comprometida con los desafíos actuales del sector. ¿Cómo lo diría? ¿Viaje lo pagó Aguas Barcelona? Sí, pues se lo dijeron acá. ¿Sí? Sí, estuvo en una situación muy bien. ¿Para los 100 años de la salida? Sí, Aguas Andinas. ¿Pero cómo que no? A mí me parece ser relevante. Pero, por lo que yo entiendo, de sumar esa despensa de que se pagó la roca de su departamento a su gente. No, pero de los equipos directivos. Ah, los equipos directivos. Y que ellos fueron... Seguimos. Seguimos. Que han tenido una conducta, por decirlo menos, reprochable. Viaje Barcelona, cuyos costos fueron pagados por Aguas Andinas. Afecta la capacidad de disponer de una superintendencia de servicios sanitarios moderna, no capturada y comprometida con los desafíos actuales del sector. También parece que aquí... O sea, si nosotros no somos capaces de hacer el reproche ético en esta comisión investigadora de un punto que fue... ¿Quién lo va a hacer? ...largamente conversado. Sí, está bien. ¿Lo aprobamos, por ejemplo? ¿Se aprueba? Ya. Ya. ¿Se aprueba? Ya. ¿El punto 3 ya estaba aprobado? El punto 3 tiene... El punto 3 tiene una... Un quinto punto, porque está ahí en cuatro puntos y le agrego un quinto a la sobradita. No, no, secretario. En el punto 3 a continuación, dice... Visto lo expuesto en los apartados 4, 5 y 6, podemos concluir que la empresa Aguas del Valle ha tenido un desempeño en sus obligaciones legales y contractuales deficiente. Y yo acogiendo la solicitud del diputado Walker y negligente en distintos ámbitos de su... Le agregamos la palabra negligente. ¿Y estarían de acuerdo? Solo el diputado Walker... ¿El diputado Walker? No, no es el diputado Walker, si la quiere suscribir. Pero no pongamos en su boca palabra. Ya. Tiene el problema. Ya. Ahora... ¿Y el quinto punto? Dentro de eso, agrega la diputada... ¿Hay un quinto punto que agrega la... Ya lea a los secretarios, por favor. Sí, por supuesto. Se constató en esta comisión que los procesos de sanción con la información tenía a la vista la CIS no aplicó, encontrándose facultada para ello, las sanciones que correspondían a los incumplimientos graves en que incurrió la empresa Aguas del Valle. Entre paréntesis, incluso se llegó a rebajar en un 55% el monto de la multa que ella misma le había aplicado. Esa es la información que ellos mismos han entregado. ¿Habría acuerdo? Ahora viene el punto 1, que entre medio tiene algunos agregados de la diputada provostra. En el proyecto de recomendaciones. En el proyecto de recomendaciones. Yo lo leo si estamos terminando. O lea a usted como usted quiera. Diputado Matilde, para saber el orden, acabamos de proponer todos los diputados de la comisión un apartado que se agrega respecto a la situación del proceso de mediación colectiva, en que con el mérito de la información que usted ha dado cuenta hoy, hacemos un reproche tanto a la empresa por los exiguos ofrecimientos en el marco del proceso de mediación colectiva ante el CERNAC, como al propio CERNAC por no haber estado exigiendo una compensación mayor. ¿Eso lo vamos a ver después? Es la recomendación en el punto 3. Ya, muy bien. Pero no, es que yo lo agregaría en las conclusiones. No, 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 sí, es que está mal puesto en recomendaciones. No, esto tiene que estar, perdón, eso tiene que estar dentro de las conclusiones. Porque dice relación con diligencia o negligencia de los órganos correspondientes. Entonces, para que tenga más fuerza, tiene que estar claramente en las conclusiones. Sí, sí, eso es lo que se usa. Esto es número 6. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo entonces de agregar ese punto? No, pero que lo ponga con la visita ahí. ¿Conclusiones? Lo agregué, conclusiones. Pero bórrele recomendaciones. ¿Está borrado? No, sí, ya lo hice. Muy bien. Va, el secretario va siempre un paso adelante. Perdón, perdón. En la altura, en la altura que tiene. ¿Qué lo precisa para no tener problemas? Esto sería un nuevo punto porque acá lo ponen como párrafo aparte. Sí, ya, nuevo punto. Nuevo punto, nuevo punto. O sea, dentro del número 3. ¿Cuarto entonces? ¿Cuarto? No, no, no. A ver. Sería cuarto. Ya, mire, es que... Ya, un cuarto. ¿Un cuarto? Ya, cuarto, ya. ¿Un cuarto? ¿Un cuarto dentro de los cuatro? No, se lo estoy porfiando, pero... No es forma parte, no es forma parte de... Sería la cuarta conclusión. ¿Cuarto, cuarto? Sí, listo. Cuarta conclusión. ¿Cuarta conclusión? Romano. No, o Árabe, como se quiere. No, Árabe, no. Ya, sí. ¿Estamos mal ahí? Ya. Proyecto de recomendaciones... Va a proceder a leer el señor secretario. Sí, sí, va entre medio. Los agregados de la diputada... No, sí. Mejor habría que leer este, porque este es el antiguo sobre el cual la hizo la dictadura. Estamos diciendo cuándo estamos de la dictadura. Exacto. Ya. Primero, considerando la normativa sanitaria vigente conforme a la cual la CIS debe cumplir con sus funciones teniendo siempre un objetivo social, y considerando la forma en que se deben prestar los servicios de agua potable y alcantarillado con la condición de un servicio público, DFL 382, y un bien de extrema necesidad. Según lo prescriben los artículos 2 y 4 de la ley 18.902 y los artículos 55 del DFL 382 del MOP, la ley 18.902 en sus artículos 18 y siguientes, y la ley de 1.033 sobre la organización y atribución de la Contraloría General de la República, en sus artículos 51 y siguientes y artículos 68 y siguientes, los cuales prevén que la CIS queda sujeta al control de esta última en el ejercicio de sus funciones, y lo prescrito sobre el principio de responsabilidad que se aplica a toda la administración pública, los artículos 67 y 38, y si se recomiendan todos los antecedentes de esta comisión, se envíen al Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez, al Consejo de Defensa del Estado, a su presidente, el señor Juan Ignacio Piña, y al fiscal nacional, el señor Jorge Auer. A fin de que se sirvan informar y a su vez determinar si proceden sumarios administrativos y sanciones para perseguir la responsabilidad administrativa, perseguir la responsabilidad civil y penal por posibles delitos funcionarios, respectivamente respecto a la CIS, y si funcionarios competentes en la fiscalización efectiva que debe esta ejercer respecto a la empresa Agua del Valle. Acá paramos, considerando que el actor negligente de la CIS ha quedado debidamente comprobado en esta investigación, y de la legalidad... Y de la legalidad de las multas cursadas o la falta... Termino la ley y después lo debo discutir. Y la legalidad de las multas cursadas o la falta de las mismas en todos y cada uno de los episodios de infracción cometida por dicha empresa, tales como el incumplimiento del plan de desarrollo, la mala calidad del servicio prestado, dando cuenta de ello el brote de norovirus en Ovalle en septiembre de 2013, con la consecuencia de gastroenteritis de la población, los múltiples cortes de suministro de los meses de enero del año 2011 en IAPEL y la serena en los días 8 y 9 de enero de 2015, el corte de suministro de los 13 días consecutivos del mes de julio de 2015, un servicio que no se ha ajustado a lo previsto de la ley 18.902. Y ahora, en este contexto, dice la diputada, no es posible pensar en la continuidad de los directivos involucrados en el desempeño de sus actuales funciones, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa a la que nos hemos referido. Sí, parte ahí nomás. Es el punto uno. ¿Se ofrece la palabra? ¿Lo probó? Falta agregar ahí los cortes que fueron muy graves en la Serena y Coquimbo en la última semana de marzo. Claro, porque fue lo que la Serena y Coquimbo en la última semana de marzo, que eso originó un reclamo de 50 ciudadanos al CERNAC, de 2015. ¿Cuándo es el corte, perdón, de suministro? Hay una tendencia a lo vallismo. Eso yo le quisiera decir. ¿Diputado? ¿Diputado de Valle? 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 ¿La fecha? Marzo y abril. Los episodios de fines de marzo del 2015, en las ciudades de la Serena y Coquimbo. Con Barbalá, Marquise, en todo el lado. ¿Episodios de fines de marzo? ¿De marzo del 2015? En las ciudades de la Serena y Coquimbo. Y ahí agregamos los episodios de la Serena y Coquimbo de finales de marzo del 2015. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Es pertinente? Hay una sola... ¿Puedo entrar? ¿Diputado de Valle? No sé si sería pertinente colocar los nombres de las personas a las cuales van dirigidos los oficios. Porque justamente señaló ahí el diputado, o sea, el fiscal nacional, Abot, y si se nos muere... No, pero... No, pero estoy matando. Pero entiendo yo... Todos nos vamos a morir. Hay algo de seguro. No, no digo... No me dejaron terminar. Si pasa algo con la autoridad, ¿no es cierto?, que ha dirigido a tal o cual. Pero... Pero es que es la que encabeza actualmente. Sí, correcto, pero... Pero tiene razón el diputado de Valle, que va dirigido al cargo. Y ya solo el cargo. Ya, al cargo, no hay problema. Sí, al fiscal nacional, a este... Sí. No personalizarlos. No personalizarlos. Está recauchado absolutamente la geoplastia, anda en buen giro hoy día. ¿Borramos los nombres? Nosotros que conocemos hace tantos años, al fiscal Abot... La autoridad respectiva. A la institución. En un gran motor. Exactamente. Perfecto. A la institución que corresponde. Buena observación. En ese momento en el... Muy bien. Muy buena observación. Diputado Gaona. Una última observación que estamos muy pillados en el tiempo. Sí. En la penúltima línea de la página anterior, como no tiene el número, la penúltima línea de la página anterior, ahí falta, dice, y lo prescrito es nuestra fundamental, dice, debe ser nuestra carta fundamental. Sí, 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 para que lo comprenda y no va a hacer que se nos olvide ahí. Le regalamos cartas, gracias por la presentación. No se vaya, buslemos. Ya. No, es que el equipo está informante, así que tampoco se pone... Yo tengo que ir a la hacienda con el proyecto de... Perdón. ¿Pero hay que... Me avisa que nos ponemos mañana en sobre todo? ¿Cuál es? O después. No, es que... El punto 2 está informante cambiado, pero sí. ¿Y eso cuánto cambio de indicaciones? No, 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 no. Ah, el antiguo. Sí. Pero eso se refiere a Econza, ¿no? Sí, Econza, no, este no se refiere a... ¿A qué es lo que se refiere? Permiso. Sí. ¿Cuál es este? Es el 2, es el 2. ¿El antiguo? Sí, 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 no, es esto no. Es de Econza, el... Por ser una reforma legal, espérate un poquito. No sé si eso lo tenemos al final, ahí lo podemos agregar. Ah, ya. Bueno, Miguel, la recomendación del diputado era así. Sí, punto 2. En lo que respecta al rol de Econza, empresa sanitaria estatal que tiene todas las concesiones donde la inversión privada funciona a través de un contrato de operaciones o de concesión de derechos de explotación de las concesiones sanitarias, la cual tiene el rol de velar o controlar el cumplimiento de los contratos de adjudicación de la licitación de derechos de explotación de las concesiones sanitarias o la transferencia de este, siendo una empresa pública, SEP, vinculada a Corfe, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constituida por Sociedad Anónima Abierta, se rige por la ley 18.045 sobre Mercado Valor y número 18.046 sobre Sociedad Anónima en general sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Valor y Seguro y aquella de giros de servicios sanitarios constituida como Sociedad Anónima sujeta a la vigilancia de la SIS, artículo 31 y siguiente ley 18.046. Como empresa del Estado, esta tiene una participación accionaria superior al 50% o designa la mayoría de los miembros subdirectorios a través de Corfo. Esta está regida por normas de derecho público, lo cual regula las funciones de potestad de organización personal y patrimonio y a partir de ese marco rector actúan en el área económica de su rubro como un particular más, es decir, se regirán por el derecho común de la ejecución de su giro. Visto todo lo antedicho, más lo prescrito del artículo 6, 7 y 8 de la Constitución Política de la República, los artículos 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, los párrafos 2 y 3 del artículo 3, todos de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado, el artículo 119 del Estatuto Administrativo. Esta comisión investigadora tiene bien en recomendarse, envíen todos los antecedentes de esta comisión al Contralor General de la República, al Consejo de Defensa del Estado, al Fiscal Nacional, a fin de que se sirva en informar y a su vez determinar si procede en sumario administrativo y sancione, así como iniciar procedimientos judiciales destinados a perseguir la responsabilidad civil y o penal respecto del directorio de CONSA por posibles distritos civiles y funcionario de CONSA como garante del cumplimiento del contrato de transferencia del derecho de explotación de concesiones sanitarias de diciembre del 2013 entre CONSA y Agua del Valle, en todos y cada uno de los episodios de infracción cometidos por dicha empresa, tales como el incumplimiento del Plan de Desarrollo, la mala calidad del servicio prestado, dando cuenta de ahí el brote de neurovirus de Valle en 2013. Con la consecuente gastroentería de población, los múltiples corte de suministro de enero del año 2011 en IAPEL y la SERENA en los días 8 y 9 de enero de 2015, agregar los de marzo de SERENA de 2015, el corte de suministro 13 días consecutivos en el mes de julio de 2015, es decir, un servicio que no se ha ajustado a lo previsto de la ley 18.902, el posible incumplimiento de las cláusulas número 15, 30, 41, 46 y 67 del contrato suscrito en diciembre del año 2003, lo que dice en relación con la calidad y continuidad de los servicios públicos sanitarios, el desarrollo y reposición de los sistemas, que el plan de inversiones no presenta una ejecución acorde a su programación, que no ha existido un plan de contingencia para hacer frente a situaciones de emergencia, entre otras infracciones del contrato. A mí por lo menos me parece una absoluta desproporción en el caso de CONSA, de la empresa estatal y su directorio, insinuar siquiera responsabilidades penales. Yo entiendo lo de la Contraloría, responsabilidad administrativa, pudiera entrar a discutir responsabilidades civiles y por ende Consejo de Defensa del Estado, pero hablar de responsabilidades penales y del Ministerio Público por una supuesta o presunta negligencia a la fiscalización, me parece absolutamente desproporcionado, dado el carácter último arrasio del derecho penal. Yo solo enunciarlo porque ni siquiera estamos hablando de responsabilidades penales de los ejecutivos de Agua del Valle, que alguien podría llegar siendo creativo a sostener que hay responsabilidades penales, no sé, por la afectación a la salud, no sé, me cuesta imaginármelo, pero yo la palabra penal y el Ministerio Público, por lo menos si quieren concurrir conmigo en este párrafo yo la eliminaría, me parece, de una absoluta desproporción, hablando de una supuesta negligencia de directores de una empresa estatal, hablar de responsabilidad penal, que supone dolo, supone dolo, una acción positiva, cometer un delito. Vamos a solicitar una prolongación de 15 minutos, ¿habría acuerdo? Dice I.O. Penal. Suplice la palabra. A mí me parece que la redacción de este artículo, hasta a su vez determinar si proceden sumarios administrativos y sanciones, recoge la preocupación que creo yo ha sido discutida en esta comisión investigadora. Yo además quisiera, en eso comparto lo que ha señalado el diputado Matías, en el sentido de poder borrar lo que dice así como iniciar procedimientos judiciales destinados a perseguir la responsabilidad civil y o penal del directorio de CONSA. Pero quisiera que en este párrafo tal vez pudiéramos dejarlo hasta el corte de suministro de 13 días consecutivos en el mes de julio del año 2015. Y ahí hacer un nuevo punto 3 que señale lo que aquí se dice, un servicio que no se ha ajustado a lo previsto, a la ley, de manera de poder incorporar también a Agua Chañar, porque recordemos que el mandato de esta comisión investigadora no era solo Aguas del Valle, y también en Agua Chañar ha habido problemas con la calidad y la continuidad de los servicios públicos sanitarios, el desarrollo de reposiciones. A mí me parece que en este punto sería importante al menos dejarlo enunciado. Ahí, 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 un servicio. ¿Lo leemos de nuevo? Ya. Para ver cómo queda. Perfecto. ¿Alguna otra observación? No. Ya. Voy a leer desde el visto, ¿no? Visto, sí. Ahí está el reparo. Visto todo lo antes dicho, mano prescrito en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de la República, en los artículos 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, los párrafos 2 y 3 del título 3, todo en la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado, en el artículo 119 del Estatuto Administrativo, esta comisión investigadora viene a recomendarse, envíen todos los precedentes de esta comisión al Contralor General de la República, al Consejo de Defensa del Estado, al Fiscal Nacional... Ahí no, porque no habría responsabilidad penal. Nosotros proponemos eliminar la referencia al fiscal. ¿La responsabilidad del civil es el entregar al fiscal también o no? No. Juzgado ordinario. Al Consejo de Defensa del Estado. Entonces dejamos al Consejo de Defensa y al Controlo. ¿Se le podrían llegar a... Sería estatuto, en el Estatuto Administrativo, esta comisión especialista investigadora viene a recomendarse, envíen todos los precedentes de esta comisión al Contralor General de la República... Y al Consejo. Y al Consejo de Defensa del Estado. Ya. Eliminamos al Fiscal Nacional. A fin de que se sigan a informar y a su vez determinarse y proceden sumarios administrativos y sanciones. Administrativos y sanciones en todos y cada uno de los episodios de infracción cometidos por la empresa Aguas del Valle y Agua Chañar, tales como... No, Aguas del Valle, porque después se enumeran los episodios que no corresponden. Episodios de la infracción cometidos por la empresa Aguas del Valle, tales como el incumplimiento... Del plan de desarrollo... Del plan de desarrollo, la mala calidad del servicio prestado, dando cuenta de ello, del brote de norovirus en Ovalle en septiembre del año 2013 y ahí sigue, hasta julio del año 2015. Es decir, un servicio que no se ha ajustado a lo previsto de la ley y después estarían de acuerdo... No, pues que hasta ahí no más y después hacer un nuevo 3. Que diga, un servicio que no se ha ajustado a lo previsto de la ley 18.000, el posible incumplimiento de las cláusulas números 15, 30, 41, 46 y 67 del contrato suscrito en diciembre del año 2003, las que dicen relación con la calidad y continuidad de los servicios públicos, sanitarios, el desarrollo y reposición de los sistemas, que el plan de inversiones no presenta una ejecución a corte de su programación, que no ha existido un plan de contingencia para hacer frente a situaciones de emergencia, entre otras infracciones, al contrato relativo a Aguas del Valle y Aguas Chañar. ¿Dónde? ¿Contrato? Del contrato relativo a Aguas del Valle y Aguas Chañar. Perdón, y precisando de Aguas del Valle. No, porque tengo dudas para hacerlo bien esto. Aguas Chañar. Cuando dice el punto 3, un servicio o el servicio sanitario que no se ha ajustado. Sí, el servicio sanitario. ¿Para precisar? Sí. No, pero igual. Sí, está bien. El servicio sanitario que no se ha ajustado a lo previsto en la ley de tanto y tanto. No, no. ¿Alguien no se acuerda? Sí, claro. El 3 pasaría en el 4. Cuarto. 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 En cuanto a la prestación de servicios... Presidente, disculpe, pero en ese sentido, no, es que nosotros teníamos un nuevo 2, pero que no está en el documento que... Lo agregamos al fin. En cuanto a la prestación de servicios por parte del CERNAC, en conformidad a la ley 19.496, en particular en su artículo 56 y siguiente, y la calificación de la diligencia o la diligencia de la empresa sanitaria de Aguas del Valle, presenta diversas infracciones denunciadas por esta comisión, así como las posibles compensaciones de los clientes afectados por las reiteradas cortes de suministro. En efecto, los hechos denunciados ante el CERNAC son altos niveles de turbidad los días 12 y 13 de julio de 2015, y consecuente corte de suministro, un incumplimiento en el plan de desarrollo del año 2015, solo en un 47% del total, el brote de norovirus no vaya en septiembre de 2013, con la consecuente gasto neto de la población, las múltiples cortes de suministro en los meses de enero del año 2011 en IAPEL y la SERENA en los días 8 y 9 de enero de 2015 y marzo del 2015 en la SERENA, el corte de suministro de 13 días consecutivos en el mes de julio del año 2015, entre otros, que hay 13.572 clientes afectados en la SERENA y 26.365 no vaya, y que la empresa solo ha venido en proponer una compensación a sus clientes con fecha 24 de septiembre de 2015, mediante la carta 273, carta que consta en los excedentes de esta comisión, la cual aún se encuentra en etapa de evaluación ante el CERNAC. De lo expuesto, podemos asentar que las labores de mediación y de solución de controversia han sido poco satisfactores, para los clientes de la cuarta región. Por todo lo cual, esta comisión especial investigadora viene a recomendar a su excelencia la Presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, un cambio en la legislación vigente del CERNAC, sirviéndose en su análisis y la... Un cambio en la legislación vigente del CERNAC, sirviéndose a su análisis y la consecuente presentación de un proyecto de ley, el cual establezca una regulación más garante y estricta, desde el punto de vista de sanción y reparación de compensaciones, mayores potestades en materia de solución pacífica de controversia y de dotar de mayores facultades al CERNAC para la persecución de responsabilidad civil y penal de los directores de las compañías o empresas, cuando el servicio de Estado es un servicio público bien de extrema necesidad y cuya prestación tiene un claro objetivo social, como es el caso de Agua Potable y de Cantarillado. ¿Eliminamos el penal? No, porque es para el CERNAC, esto es una conclusión del CERNAC. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Puede haber responsabilidad. Ya. ¿Llega a morir alguien? Sí, está bien. ¿Se aprueba? Sí. Después viene el 4. Quinto. Sería el 5. Visto los expuestos en los títulos 4, 4, 5 y 6 de este anteproyecto, esta comisión se permite concluir sobre la necesidad de impulsar una reforma legal de marco regulatorio vigente del derecho sanitario, para lo cual esta comisión oficiará su excelencia, nuevamente con mayúscula, tanto Presidenta como República. Sí. Muy bien. Por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, a fin de solicitarles se sirvan a analizar un proyecto de ley que busque modificar la Ley 18.902 que crea CIS, abocándose a ese proyecto a la transparencia, participación ciudadana, también con mayúscula, y fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía ante las empresas del sector sanitario. La revisión y modernización de los actuales procedimientos de fiscalización a la calidad de servicio, con inclusión de parámetros para determinar la gravedad y reiteración de las infracciones. Siguiendo el modelo de la superintendencia de medio ambiente y de educación en lo que respecta a las causales de caducidad de una concesión, la regulación de los precios de transferencia, subsidios cruzados, la relación de las empresas sanitarias con sus empresas relacionadas, la obligatoriedad de las empresas sanitarias de ejecutar las inversiones requeridas, y mayores multas por estos incumplimientos, respecto de las acciones de tratamiento de aguas hervidas. La reforma legal debiese contemplar mejoras en la normativa vigente a fin de elevar los índices de purificación y tratamiento del agua hervida a fin de poder disponerla con otros fines como industriales o agrícolas, y que la venta o disposición del agua tratada como servida por parte de la empresa sanitaria se vea reflejada en un menor precio al usuario y no solo a la empresa. Diputada Proste. Sobre el punto, nosotros en el documento anterior que habíamos tenido a la vista, aparecía algo similar como punto 2, que decía impulsar una reforma legal en el marco regulatorio vigente, abocándose a la transparencia y participación que de alguna manera está recogido en este punto que usted acaba de leer, de los derechos de la ciudadanía ante el sector sanitario. Y nosotros agregábamos y considerando que el ente regulador no ha sido lo suficientemente proactivo en la promoción de las reformas necesarias al marco regulatorio, las que ha verificado en el ejercicio de sus funciones. Debe informarse al efecto, al MOP, la siguiente propuesta, y ahí viene... Pero si les parece, solo agregar esto y considerando que el ente regulador no ha sido lo suficientemente proactivo en la promoción de las reformas necesarias al marco regulatorio, las que ha verificado en el ejercicio de sus funciones. Después de empresa. Después de empresa, sí. Sí, ahí que la secretaría... ¿Se encontraría de acuerdo? No, pues esto es la SIS. Diputado María Bocas. Lo que pasa es que le preguntaba a nuestro asesor Rodrigo Vega si en la reunión del lunes, con los asesores y con los diputados que pudieron participar, se trató el tema de la caducidad de la concesión en virtud del artículo 26 de la Ley de Servicios Sanitarios. Entiendo que lo que concluyó la comisión es que, dada la complejidad que significa que tiene la concesión, es Econza, y lo que tiene Aguas del Valle es un contrato de operación, no se incluyó dentro de las conclusiones el pedir la caducidad de la concesión, ¿no es cierto? Si eso es así, yo lo respeto como criterio. Yo creo que sí en las recomendaciones debiéramos hacernos cargo de esta dificultad que advirtió la misma comisión en las conclusiones y pedirle al Ejecutivo que dentro de los perfeccionamientos a la Ley de Servicios Sanitarios esté no solamente la facultad del Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia de decretar la caducidad de la concesión por las causales que allí se establecen, sino que a su vez de los contratos de operación que puedan suscribir las empresas concesionarias. Sí, pero eso está en el punto siguiente. Está en el punto siguiente que a lo mejor está en el final. Yo le pediría que... Ah, está. Pero no está exactamente como tú lo has dicho. Por eso podríamos a lo mejor incorporar. Es que le pegué una mirada rápida en el lobby, por eso... Está en el último punto. Presidente, si les parece en este punto pudiéramos agregar lo que... Ahí dejando la Secretaría que vea la mejor... Sí, me parece, me parece. Y tal vez en el punto, en el último párrafo, donde se recoge... Sí. Ah, sí. Sí, porque para precisar, ¿cómo hacía? Estaría cambiando el asesor. A su vez, este requerimiento de análisis de la legislación vigente y una modificación legal de la misma deberá incluir una reestructuración del régimen concesional, pasando a revisar los contratos de transferencia al derecho de explotación de las concesiones sanitarias que vayan a vencer en las próximas décadas, buscando que el proyecto de ley defina parámetros para exigir el cumplimiento de dichos contratos y mayores sanciones por no hacerlo. Una revisión de las áreas... Presidente, lo interrumpo ahí. Un segundo, diputado. A lo mejor ahí podríamos ponerle, y mayores... Sanciones por no hacerlo. Por ejemplo, caducidad de la concesión. Incluyendo extender la facultad de la Presidenta de decretar la caducidad de la concesión en virtud del artículo 26, ahí la Secretaría me corrige si está bien o mal citado el artículo, creo que es artículo 26 a 29 de la ley de la concesión en virtud del artículo 26. De decretar la caducidad, no solo en su caso de la concesión, sino también del contrato de operación, en su caso. No, no habría dificultad. ¿Explotación o explotación? Explotación. Explotación. Perdón, ¿puedo decir cómo? Explotación, no operación. Secretario. Entonces. Secretario. Entonces, donde, después dice, le he dicho contrato y mayores sanciones por no hacerlo, coma, incluyendo la facultad de su excelencia de la prensa de la... ¿Incluyendo o ampliando la facultad? Ampliando. 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 Ampliando la facultad. Explotación y operación. Explotación y operación. Muy bien. Para declarar la caducidad de la concesión y el contrato de explotación. Y en su caso, de los contratos de operación y explotación y operación a terceros. Queda algo más de... La explotación y... Y en su caso... Termino. Operación y explotación. Ah, ya, pero termina el... Sí, faltan cinco líneas. Una revisión de las áreas de concesión del sector urbano y de las localidades rurales que han crecido o se han desarrollado en el último tiempo, no olvidemos. Ya que este crecimiento no se ha visto reflejado en el área y régimen de concesiones, a modo de dar un efectivo abastecimiento a la población del servicio de agua potable y el tratamiento de agua servida. mejorando así la normativa pública vigente que regula las concesiones sanitarias toda vez que han transcurrido 25 años de su entrada en vigencia. ¿Algo más? Sí, en varias partes del texto aparece este anteproyecto, porque seguramente está presentando este informe. ¿Vamos a eliminar vistos los títulos tantos? Esa es la reforma que hay que arreglar a la Secretaría. Muy bien, gracias. O conclusiones, en vez de informes. Diputado Boca. Ustedes vean cómo se ve. ¿Pero a don Álvaro le parece que donde haga referencia a anteproyecto diga informe? ¿Informe? Sí, informe, sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya. Diputado Boca. De alguna manera está dicho, pero podríamos agregarlo expresamente en este último punto, el tema de la asistencia técnica a los comités de agua potable rural. ¿Se acuerdan? Que es un tema que vimos en esta comisión, que de hecho la superintendencia dijo que ya le impidió, en el caso de Aguas del Valle, subcontratar esta asistencia técnica a los comités de agua potable rural, que ahora por decisión del Ministerio de la Superintendencia, por eso tienen que tener coordinación técnica. Esa labor la está desarrollando directamente la DOH, la asistencia técnica. Entonces, a lo mejor algo podríamos poner respecto a lo de la asistencia técnica, a los APR. ...de las localidades rurales que han existido en los privados al último tiempo, ya que este crecimiento no se ha visto reflejado en el área y recibimiento de construcciones. Acá, debiendo el Estado velar, ah, porque exista una efectiva asistencia técnica rural. En la sesión rural estaba definida, sí. Ya, pero entonces hay que incorporarlo. ¿Por qué? Porque en la sesión, presidente, en la sesión que tuvimos en Ovalle, asistió el presidente a los comités de agua potable rural, hizo presente este tema, entonces no podemos solayarlo. Entonces, basta con incorporar eso. Yo creo que habría que chequearlo, presidente. Antes de agregarlo, yo chequearía cómo está en el... Yo entiendo que la DOH está asumiendo directamente la asistencia técnica a lo APR, que era una labor que antes tenían las concesionarias que subcontraban. En especial, en la asistencia técnica... Donde existen carencias de asistencia técnica, control... En especial, en el sistema de APR, donde existen carencias... ¿Por qué existen carencias de asistencia técnica? Raúl, ¿tienes un... ¿Tienes una comisana? Que no se vayan los diputados, por favor. Mientras... Matías, mientras no salga el proyecto de ley que modifica el sistema de agua potable rural, las sanitarias tienen que hacer la asistencia técnica. También. Lo que pasa es que eso, por decisión de la autoridad... Tiene que estar informando. No, lo va a asumir la DOH cuando se... Pero podemos poner... Que la DOH, ya sea directamente o a través de las empresas concesionarias, debe develar para que exista una correcta asistencia técnica... Ya, ya. Entonces vemos que no... Los sistemas de agua potable rural deberían... Deberían contar con una adecuada asistencia técnica y un control de funcionamiento expedido... Sobre todo en sectores de alta ruralidad como es... Deben contar con asistencia... Con la debida asistencia técnica... Sí. ¿Y qué más? De la dirección de doble de la obra. Eso. Ya, eso ya. ¿Está aprobado? Ya. Diputado informante. Está aprobado todo el informante. Presidente. 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 Presidente.